Incluir al menos dos veces en semana el pescado puede ayudarnos a lograr el requisito de DHA y EPA. Saludos y bienvenidos a Estilo Saludable de Supermercados Econo. Nos encontramos en la semana mayor y una de las cosas que abunda esta semana es el consumo de pescado, que muy probable lo estarás relacionando con el contenido de Omega 3. Pero más allá de esta posible relación, ¿cuánto conoces del Omega 3? Los ácidos grasos Omega 3 es un tipo de ácido graso esencial, ya que nuestro cuerpo no lo puede producir y necesitamos obtenerlo a través de la dieta. Hay tres tipos, el DHA y el EPA provienen mayormente de pescados y marisco y lo podemos encontrar en alternativas como el salmón, el atún enlatado, el arenque y las sardinas, mientras que el ala lo encontramos en aceites vegetales, frutos secos y semillas. Algunas de las alternativas son semillas de linaza, la soya, las nueces y los vegetales de hoja verde. Algunos de los beneficios pueden ser, puede combatir el deterioro mental relacionado con la edad y con la condición del Alzheimer, mejora factores de riesgo en condiciones cardiovasculares, tales como disminuir los triglicéridos en sangre, aumentar el colesterol bueno HDL, controlar presión sanguínea y disminuir la inflamación. Primero, promueve la función y el desarrollo cerebral durante el embarazo y las primeras etapas de vida. Incluir al menos dos veces en semana el pescado puede ayudarnos a lograr el requisito de DHA y EPA. Si no consumimos pescado y no tenemos un balance y variedad de incluir, por ejemplo, alternativas de origen vegetal, entonces se podría recomendar el uso de un suplemento. Y recuerda que con estilo saludable promovemos la buena y sana alimentación. ¡Hasta la próxima!